Cierra. ¡Deprisa! Espero que nadie me haya visto. ¿Por dónde has entrado? Por la parte de atrás de la pensión. He estado a punto de darme de luces con doña Susana. No la hay peor. Pero ya estoy aquí contigo. Nada puede hacerle más feliz. Termo, me siento mal por venir a verte de esta forma clandestina y furtiva. Yo lo que quiero es gritar mi amor a los cuatro vientos y decirle a la entrometida de Susana que he venido a entregarme a ti. Hay que hablar con tu marido. No me he atrevido. Si quieres lo puedo hacer yo. Te duermo. Tengo miedo. Te mataría. Ten paciencia y ya se me ocurrirá algo. ¿Tienes tiempo para quedarte conmigo? Sí. He conseguido que Eduardo salga de la ciudad de las afueras y tenemos unas horas juntos. ¿Estás bien? Sí, sí. Es la emoción de Berti de estar contigo. Soy tonta. Llevo años soñando con esto. Llevo noches febriles sin dormir por el deseo. Y ahora me da vergüenza. No lo pienses. No lo piensas. Ni siquiera ¿no? Ni siquiera. Ni siquiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.